Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. En medio de una operación militar en las veredas Muriva y Aguas Claras del municipio de San Pablo en el sur de Bolívar, tropas del ejército hallaron y destruyeron tres laboratorios para el procesamiento de pasta de base de coca que según el ejército pertenecían al Frente Héroes y Mártires del ELN. Cuyo destino de estos dineros es para fortalecer al ELN sus finanzas para la adquisición de material bélico explosivos que puedan ser afectados nuestros soldados en el desarrollo de nuestras operaciones militares. Alrededor de mil millones de pesos de ganancias mensuales dejaban esas estructuras ilícitas al grupo guerrillero que producían cerca de 400 kilogramos de pasta de base de coca. Todo lo que hace parte de un laboratorio, ACPM, gasolina, cal, urea, pasta de hoja picada, lo importante aquí es un golpe certero que se le da al ELN a sus finanzas. Resaltar el compromiso que tiene el ejército nacional de combatir la estructura del ELN en sus finanzas, en su logística y a las estructuras armadas. Con este resultado se afecta considerablemente la producción de recursos para la ejecución de planes terroristas de las estructuras del ELN que delinquen en esta región del país y se afianza la tranquilidad de los habitantes de la región, generando espacios libres de la producción de sustancias ilícitas.